Este es un nuevo avance de noticias del agro actualidad agrícola en 30 minutos de inmediato titulares Nuevos brotes de peste porcina africana en Hungría y Moldavia Importaciones chilenas de mandarina llegan a su fin Comenzó la semana de la agricultura en Latinoamérica y el Caribe Argentina lanza el espacio satélite útil para el agro La primera granja autónoma del mundo cuenta con un robot agricultor A continuación presentamos lo que será nuestra nota curiosa New York busca recuperar su título de capital mundial de las ostras Los invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde nos consiguen como agrotendencia Hasta una próxima oportunidad